Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a amar No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive Por el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy poco Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a amar No me lastimes ¿Cómo debo hacer para romper este silencio cruel? De no saber más de ti De ti Vuelveme a amar No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo Cómo cura todo Pero cien años son muy poco Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a amar Vuelveme a amar Vuelveme a amar No me lastimes Ven aquí a amar Ven aquí a decir Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Vuelveme a amar 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 Vuelveme a amar